La persona que tengo a mi lado tuvo una infancia plagada de situaciones difíciles, como de aquella vez que hizo llorar a sus hermanos y cuando su madre fue a regañarle, pensando que les había pegado o insultado. Resultó que el llanto no se debía a eso, no se debía a golpes, a insultos, a vejaciones, sino que les había contado un chiste, con ese gracejo que le caracteriza. Fernando Villena, que si fuera catalán se llamaría Eugenio. Bueno, por eso tampoco es gracioso. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te gusta interpretar las cosas? Le das ahí su intención. Soy hermenéutico. Yo de pequeño no era ni la oveja negra, yo era como el ornitorrinco verde, me llamaban en la familia. ¿El ornitorrinco? Verde, sí, sí, era tremendo. Yo luego empecé con mis hermanos a hacer magia, cuando se rompió un jarrón me decía tachán, para que no me echan la culpa, ¿sabes? Pero bueno, tú me preguntarás, ¿qué traes hoy? Yo te preguntaré, ¿qué traes hoy? Sí, pues hoy traigo el test o los palmes. Hombre, el famoso test o los palmes. Tú sabes que hay una discusión en Cannes, igual que la que tienen con Netflix, si la aceptan o no, si aceptan o no el test vuestro o los palmes. Sí, sé que están debatiendo sobre ello y espero que lleguen a una conclusión. En cambio, igual que la entrada de Netflix puede cambiar los festivales de cine, la entrada del test o los palmes puede ser radicalmente innovador a la hora de enfocar el cine futuro. Un antes y un después. Y bueno, sabes que tenemos un mail al cual la gente nos manda peticiones para que iniciamos películas, el mail que no se va a ver ahora aquí debajo porque se me ha olvidado avisarlo, pero lo voy a decir, como vocalizo mal, pueden leer mis labios, es socialdemocrataperdido arroba gmail.com. Ahí pueden solicitar... Ya nos han pedido que analicemos películas, por ejemplo, la última semana nos pidieron que analicemos el séptimo sello de Berman y los bici voladores. Entonces estamos en ello. Y esta semana hemos analizado una película que fue en su día, bueno, ha sido una saga, pero hemos analizado la primera de ellas y te vas a dejar flipado. Pues ardo en deseos de verlo. A ver. ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente aquí, en el centro izquierda? Hoy vamos a hablar de un peliculón... Bueno, no, The Fast and the Furious. Hay que tocarte los palos. Como podéis imaginar, esta película es una calamidad en términos a los palmianos. La socialdemocracia nunca será ni rápida ni furiosa. A nosotros nos gusta la reforma, poquito a poco. Que cale. Nosotros somos del... Os la cuento. Un joven policía se infiltra en la banda callejera, esta vez aficionados a las carreras ilegales, porque se sospecha que cometen delitos de mayor calado. Cuando la banda por fin confía, el poli se enamora de la hermana de Toretto, líder del grupo, y se rinde, además, al carisma de este. En este proceso, y fruto de ese interés integrado en el grupo, sufre una especie de síndrome de destopolmo de baratito. Al actuar como ladrón, el policía se despersonaliza y acaba pensando... Vale, estos tíos tienen sus cosillas, pero son gente de puta madre. Menudo de llaví, ¿eh? La película la deja mucho pozo. Solo una cuestión. Elegir el nombre de Toretto para un delincuente con la habilidad del volante... Dale caña, Toretto, que nos persigue. En cuanto al test, no cumplen ninguna de las dos normas. Ni crítica a la injusticia social, ni solución colectiva, ni pacífica. Pero es que es peor. Todas las bandas segregadas por su raza. Una de chinos, una de negros, una de chicanos y la policía, blanca. Esta es de la B. Manu Chao y le dan parraqué. Aquí no se mezcla ni el colacao. Conté que salían 400 personas, solo una persona con gafas. Cuerpos normativos, exaltación de marcha alfa... Y el medio ambiente, a la mierda. Todavía gastando gasolina y el oxígeno y el nitro ese de los cojones. La nota de la escala Willy Toledo, cero. Nivel Pinochet. Nivel Pinochet, ¿eh? Nivel Pinochet. Está abajo del todo. Creo que ha sido la película más criticada por nuestro socialdemócrata de cabecera. La que menos pasa el test. O sea, ha sido tremendo. Y nos ha resultado más difícil hacer, como siempre, la versión socialdemócrata de The Fast and the Furious. Supongo que será complicada, pero la habréis hecho. Hombre, la hemos hecho, claro. Ardo en deseos. Otra cosa es que te la ponga. ¿Quieres que te la ponga? Por favor, pónmela. Venga, va. Toretto, quiero participar en la competición de conducción eficiente. ¿Oís eso? ¿Soy yo o hay mucha contaminación sonora por aquí? Aquí traigo los papeles del coche. Si pierdo, te puedes quedar el coche. Pero si gano, donaré el dinero de la apuesta a la ONG contra el diluvio. Y así lucharé contra el cambio climático y ganaré vuestro respeto. Vale. ¿Y cómo piensas competir contra el coche en el flujo? Déjame que te lo demuestre. Única manera de perder 10.000 euros. Venga. Vamos a dar una vuelta. ¿Me estás vacilando? Yo solo cojo el coche cuando es necesario. Si quieres, el lunes que tengo que ir a trabajar, te vienes y me acompaño. Me gusta, mi chota. Toretto, por ahí no, ¿eh? ¿Tú sabes lo que le cuesta a los servicios municipales quitar un chico del suelo? Venga, andadame. Vale, vale. ¿Ves el semáforo de ahí? Fíjate. ¿Qué haces? ¿Estás loco? Vamos en punto muerto. Tranquilo, Toretto. Yo lo llamo punto muerto a la contaminación. Me gusta Minnesota. A esta película le pones unas magdalenas y te la compra Manuela Carmena para el ayuntamiento. Sí, sí, es que cuela perfectamente, ¿eh? Te gusta lo de... Te gusta Minnesota. Te gusta Minnesota. Que eso en Estados Unidos mola, pero en España, si te llaman por tu pueblo, me gusta, Jerez de los Caballeros. Eso no es lo mismo. Como en el ejército, que te llamaban por el lugar de donde procedías. Exactamente. Oye, me ha gustado mucho. ¿Te gustó? Creo que va a triunfar antes Netflix que el test o los palme. Bueno. Pero a punta maneras. Pues me alegro. ¿Me dejas que te diga el nuevo eslogan para Vox? Tú eres también de los que están inventándose a Vox con vuestra propaganda innecesaria. Yo solo quiero un eslogan sincero para Vox para que la gente sepa qué es Vox a través de sus eslóganes. A ver. Pues una foto del cartel sería Santiago Abascal haciendo el saludo fascista. Que se vea en primer plano las manos. Y el eslogan sería con los dedos de las manos, con los dedos de los pies, con el apoyo de los cojones, todo sumo en 23. 23 F. Exacto. 23 F. Muchas gracias aquí. ¿Ya estamos? Estamos. Lolo, sácame de este círculo infernal. Queremos que haya una alternativa liderada por el Partido Popular que nunca va a pactar con independentistas, ni con los comunistas de Podemos, ni con los batasunos de Otegi, amigos del terrorista de Terrayure. Son unos autoritarios.